¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Calavision Noticias. Última jornada de este día miércoles. Lo vamos a estar acompañando hasta que termine precisamente esta jornada con mucha información. Hoy en Mercedes estuvimos dialogando con el doctor Javier Guevara, está a cargo de la Dirección de Tierras. Ayer ha comenzado a implementarse el plan o el programa denominado Mi Terreno. La idea de colocar a través de un banco de tierra lotes para los vecinos que obviamente tienen que cumplir con diferentes requisitos. Bueno, solamente en la primera jornada más de 400 inscriptos. Con respecto a Luján estaremos haciendo referencia a la celebración por el 263 aniversario de la declaración de la Villa de Luján. General Rodríguez estaremos hablando de deporte, del fútbol sindical. Así que realmente mucha la información que tenemos para hoy.